El cambio de hábitos, es que olvídate de la dieta, olvídate de las calorías, olvídate de estar pesando, olvídate de la rutina súper ex... Cambio de hábitos. La mayoría de las enfermedades, la mayoría de las enfermedades metabólicas, si no es que todas, pero la mayoría, tú te las causas, cabrón. Por tus hábitos. Por ejemplo, te pregunto ahorita, ¿qué onda con el estreñimiento? ¿Qué onda con el sueño? ¿Qué onda con el ejercicio? ¿Qué onda con el refresco? ¿Qué onda con comer en la calle? Porque todo suma. Si tú llegaras conmigo y me dijeras, oiga, pues sabe que traigo una situación, estoy subiendo de peso, pero doctor, no lo entiendo. Fíjese que yo voy todos los días al gimnasio y me pongo unas rutinonas machinas. Piches, doctor, hay un mamado ahí que me entrena y la chica. Y vas todos los días, doctor, todos los días. Me encanta el gimnasio, pues, y creamos un grupo social ahí en el gimnasio donde el que no va le echan carrilla y ya sabes, paga los salmones y etc. ¿Qué también duermes? No, doctor, por nada. Tengo una cama que cuando hace calor se pone helada. Y cuando hace frío se pone calientita. Ella no duerme. O sea, ella duerme bien. Oye, ¿qué onda con el alcohol? No tomo, doctor. ¿Sabe qué? Yo no tomo. No tomo, no tomo y no tomo. Tengo años de no tomar. Me tomo una copa de champaña en fin de año, hombre, pero doctor, no soy una persona que beba. O sea, cuando yo salgo con mi esposo, yo manejo porque yo no tomo. ¿Qué tanto estrés manejas en tu vida? ¿Qué onda con el estrés? Pues fíjese que estrés, estrés, doctor, la neta no. Estrés no ir al gimnasio. Sí me explico. O sea, que tú me digas, doctor, yo no tengo estrés. Yo soy mi único estrés, doctor. La neta, ay, se me pasó el recibo de la luz. Ay, se me pasó el recibo del agua. Ese es mi estrés, doctor. La verdad, mi esposo trabaja, le va bien. Yo me dedico a los niños, tengo ayuda. O sea, se puede decir que vivo una vida tranquila. ¿Qué onda con la comida, doctor? Yo como mucho salmón, mucho pescado, raras veces como arroz, raras veces como pan. Doctor, mi comida es así. Salmón con verduras y aceitunas. Y estás con esta bronca. Ahora sí que como digo, el chupes. Pues yo iba a decir, no mames, pero sí, no te engañes, exactamente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Corazón, volteasela. Volteale la jugada a la enfermedad. Volteale la jugada al peso. Volteasela. ¿Qué es esto, doctor? Pues, compadre, ya no tome refresco. Pégale una chinga al ejercicio. Trate de dormir bien. Trate de no estresarse. Sea feliz. Tiene mucho que ver eso. O sea, porque hay gente que llega conmigo y me dice, doctor, yo no tomo refresco, yo no tomo alcohol. No hago mucho ejercicio, le confieso. Pero soy enfermera. Pichas turnos de 12 por 24. Y de las fines de semana te cuido un viejito. Y mi mamá la tengo enferma. Y soy madre soltera. Ay, pues, mamá. Pobre mujer, güey. Pues, claro que va a estar llena de estrés. Entonces, tienes que ir viendo cómo es, todas las estrategias. Entonces, por eso cuando yo siempre hablo del manual, que siempre les digo, apégase el manual, apégase el manual. Ese es el manual. Dejar de comer lo que nos inflama. Por eso lo tengo allí. Por eso le dediqué. Ah, es que esa madre no es este. Mira, pero fíjate, fíjate cómo te vas con la fin. Sí, no, yo entiendo que puede haber mucha confusión. Pero para empezar, esa caja verde que está allí, no es estevia. Esa madre se llama esbetia. Además que juega con tu, tiene un nombre cuando te pone las palabras. No, no la lee. Ah, exactamente. Tiene un nombre, tiene un nombre. No recuerdo la verdad, lo voy a investigar. Cuando tú lees una cosa y, ay, cabrón, o te vas con la fin. Imagínate que tú vas a una tienda y ves la, tú identifícate la caja del gancito. Y tú sabes que la caja del gancito, pues, es naranjita, tiene un color característico, viene un chingado patito y la madre. Bueno, o un gancito, más bien. Pero a lo mejor no dice gancito, ganfito. ¿Cómo dirías que se presentan los biólogos? No, 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 no. Pues sí, nada más que está llena de edulcorantes. Lamentablemente hay mucha desinformación y poca actualización con los nutriólogos. Lamentablemente. No todos, ahí no es muy bueno. Pero acuérdate la regla de oro. La regla de oro para bajar de peso. Si lo vende el Oxxo o el Superciente, no te lo comas. ¿Qué venden ahí, güey? Ultraprocesados. Digo, yo el otro día fui y compré una cebolla y un aguacate, ¿verdad? Y limones. Pero la mayoría de los productos que venden estas tiendas son ultraprocesados. ¿Qué venden? Papitas, refrescos. Y eso es en todo el mundo. Porque he estado yo en 7-Elevens en Bangkok. Venden lo mismo, güey. Lo mismo, venden lo mismo, exactamente. La gente lo compra, lo consume. Refrescos, refiles y todo esto. Cuando usted deje de consumir ultraprocesados. Ya olvídate de lo que te hayan dicho las nutriólogas. Cuando usted deje de consumir ultraprocesados, usted ya avanzó un 50% en lo que usted está buscando. Si tu meta es, no sé, compadre, pesar 55 kilos, tu meta, o 60 kilos, tu meta, y tener un abdomen de 70 centímetros. Si usted deja de consumir esto, ya avanzó un 50%. Comadre. Dos. Trate de comer así como está el plato metabólico. El plato metabólico, proteína, vegetales y grasa. Ensalada, por un lado. Proteína, la que quieras. Te gusta la carne, dale la carne. Te gusta el pollo, te gusta el salmón, te gusta el pescado, te gusta el huevo, te gustan las sardinas, el pavo, el bisonte, el jabalí, el venado, lo que quieras. Verduras. Brócoli, calabacitas, no, 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 no. Aguacate, nueces. Doctor, no como aguacate, come nueces. No como nueces, come almendras. No como almendras, come aceitunas. No como aceitunas, ponle mantequilla en las cosas. Doctor, a mí me gusta la mantequilla. Bueno, agarre el aceite de oliva y embárreselo así a su carne. Digo, que cuando veas tu plato y tu plato tenga proteína, vegetales y grasa. Carbohidrato. Es que el vegetal es un carbohidrato. El tema es que tienes que comer carbohidratos. No, no los tienes que comer. No estoy diciendo que sean malos. Pero ahorita tú no los necesitas. Ahorita tú no los necesitas. Si tú llegaras conmigo, pues es que comer, traes un chingo de carbohidratos acumulados. Vamos a decirlo así. Digo, en el buen sentido, ¿no? Cuando usted vea su plato, su plato proteína, vegetales y grasa. Ese chico. Ensalada, caldo de hueso. Y así, ¿cómo está el plato? Deja el arroz para cuando te comas el sushi, un braíder de vez en cuando. Paso tres. Los tiempos de comer. Haz esto. Cosa muy distinta que te recomiendan las nutriólogas. Que los snacks. Un desayuno, una comida y una cena. No haga snacks. Toma agua, toma café, toma té, agua mineral, agua, agua con limón. Y ahorita estoy tomando agua con cúrcuma. Pero nada de endulzado. Ya no caigas en esas cosas de los sobrecitos de colores. Trata que de la última comida del día, que fue la cena, a la hora que te vas a ir a dormir, pasen tres horas. Si usted cena a las ocho, pues duérmese a las once. Y trata que de la hora que te despiertas, a tu primera ingesta de alimentos, pasen otras tres horas. Si usted se levanta a las seis de la mañana, pues a las nueve desayuna. ¿Puiste a entrenar en ayunas? Como yo acabo de entrenar en ayunas. Y le di, estuvo bueno el training de hoy. Iba a hacer pierna, pero no hice pierna, porque ayer dormí un poco mal. Entonces, a mí me afecta el sueño. Si no duermo bien yo, me afecta el sueño. De hecho, traigo ligero dolor de cabeza. En ayunas. Puedes tomar agua, té, café, creatina monohidratada, agua con electrolitos, agua con sal. Pero manéjate tus tres comidas al día. O sea, usted va a tener en la mañana tu desayuno. Huevos con verduras, aguacate, té, café, jugo de vegetales. Yo te voy a poner las opciones. En la comida, plantitos así. Este es un plato que yo uso mucho en la casa. Picadillo con verduras. Y eso lo pueden comer tus hijos también. O sea, van a comer lo mismo. No hay comida de mamá, comida del hijo, del papá, del tío, del abuelito. Todos van a comer lo mismo. Muy bien. Punto cuatro, el ejercicio. Ya lo estás ahí dominando. Ahí vamos. Y los últimos dos puntos serían el tema del sueño, que es algo que afecta mucho, ¿verdad? Tenlo a consideración. Y el estrés. Y bueno, le podemos agregar un punto siete. Y rodearte de gente buena vibra, buena onda. Porque también influye ese tema. La humedad es la que se van gustando como las... Claro, claro. ¿Tienes que no? Digo, es que... No, es que es bien importante eso. O sea, tienes que aprender a decir no, gracias. Digo, yo no te digo que no te tomes una cerveza. O que no te comas una cosita. Pero la bronca es cuando... Es que, como me tocó ayer un chavo que me decía... Y luego, ¿qué hago con lo que? Yo soy muy social. O sea, yo salgo mucho. ¿Tienes que tomarme? Ah, pero pues estoy ahí con la raza. Y por eso otra vez tienes que tomar. O sea, puedes ver a tus amigos, platicar con ellos y tomarte un agua mineral. O sea... Yo he estado con raza... Yo no soy una persona muy social. Vamos a decirlo así. La verdad. Pero, si yo llego a ir a un lugar... Puede ser que tome y puede ser que no tome. O sea, yo decido si tomo o no tomo. O sea... No es como de repente... Escucho aquí un chavo que viene y entrena aquí en la mañana. Y no, es que ayer me tomé tres cheves. Y es que ayer me tomé dos cheves. Y es que le dije, compadre, tomas todos los días, güey. O sea... Por eso no ves el... Digo... Es una persona que batalla con el peso. Pero le dije, güey, tomas todos los días, compadre. Y no, es que ayer me chingó un hot dog. Y es que, güey, ya deja de comer eso, güey. Cabrón, ¿por qué no me dices? Ayer me chingué una barbacoa, güey. O ayer me chingué un ribeye, güey. O ayer me chingué unos huevos. O sea, ¿por qué un hot dog, cabrón? O sea... Por eso te dije... Lo que te dije desde un principio, güey. Somos consecuencia de nuestros hábitos, güey. De lo que... O sea... El cuate que es mayor de edad y tiene sobrepeso u obesidad es su culpa, güey. Un niño no. Porque el niño o el adolescente, pues, güey. Si vive con una familia de pura gente diabética, pues, cabrón. El niño se va a hacer diabético a huevo porque se le van a dar eso. Él creció así. Él no tenía otra opción. Pero tú que ya estás grande o él que ya está grande o yo que yo... Ay, es que no me gustan las verduras. Pues, güey, a mí tampoco me gustan, cabrón. Pero tienes que comer, güey. O sea... Es como decir... Es que a mí no me gusta levantarme temprano. O sea... Sí me explico, güey. O sea... Es que a mí no me gusta bañarme, nada. Pues, no mames. Vamos a pesarte. Nos quitamos zapatos y calcetitos.